en este vídeo vamos a hablar de los talentos de belín tenemos tres talentos diferentes que tengo ahí guardada mi carpeta y bueno lo vamos a hacer contra oscuros y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo papecí tv y como ya dije este es un vídeo haciendo test y los test son de diferentes o tres diferentes árboles que tengo aquí en la carpeta que están guardados tenemos este de aquí si queréis lo puedes copiar no está mal tenemos este de aquí que tenemos un poco más en magia este era totalmente todo en control y algo aquí arriba y este es puesto aquí abajo y pillamos a este y lo que también tenemos son los tercero el tercero el 1 y el tercero son casi iguales cambian en detalles tenemos por ejemplo el número uno donde me voy en aumento de energía y en el 3 pues estamos en vorágine mágico o mágica y luego también tenemos en el lado de control aquí vamos a por emboscada y en el otro lado en el 3 moderar donde me dan más ira y lo que vamos a hacer es pues matar a oscuros lo suyo es pillar oscuros que sean iguales creo que estos dos son iguales así que voy a matar a uno espero que sean lo mismo porque para que los test salgan lo mejor posible no estaría mal pues matar los mismos oscuros oscuros y no que sea uno de infantería o los arqueros etcétera etcétera porque esto influiría mucho en el test para que salga lo mejor posible así que vamos a esperar y vamos a ver si esos son los dos mismos pero podrían ser los mismos oscuros me parece que sí y vamos a atacar luego este de aquí arriba y eso tendría que estar luego bien de momento los talentos lo tengo en el 2 talentos bueno aquí lo tenemos en el 2 ahora lo que voy a hacer es cambiarlo al 3 y luego lo vamos a cambiar al 1 y voy a matar este oscuro antes de que se vaya o lo pille otro porque así podemos hacer los test con los mismos oscuros y no influye luego en el resultado que eso sería bastante fatal bueno lo hemos cambiado me ha costado mil gemas gente así que darle apoyo a este canal que esas mil gemitas me duele y bueno mientras estoy matando a este oscuro vamos a ver el resultado del 2 o sea él el talento 2 tenemos unos 89 mil restantes capitán de jinetes le hemos atacado los jinetes y los batallos de reportes están ahí tenemos ataques mágicos 67% 54 defensa física 60 defensa mágica de 27 salud y aquí abajo tenemos daño un 10% hemos matado al otro antes de nada voy a matar a esto para que casa y creo que aquí también son jinetes vamos a ver si el 3 eran jinetes bueno tenemos dos veces jinetes perfecto ahora sería buscar otro jinete y yo creo que este también es uno jinetes aquí lo vemos muy bien bueno pues vamos a cambiar antes de que se vaya o me lo maten vamos a cambiar los talentos y lo ponemos al número 1 ahí otra mil gemas como dije antes darle like porque las gemas duelen y bueno ya son dos mil gemas gastadas por este test no que me ataque si no lo ataque no va a pasar vale sólo pasa del lado vamos aquí vamos acá vamos a cogerlo y las marchas tienen que ser iguales al máximo así que van a estar iguales bueno tenemos dos jinetes este es número 2 este es número 3 y ahora estamos con el número 1 bueno número 3 90 mil restantes número 2 89 restantes están bastante cerca pero lo que vamos a hacer ahora es poner estos no vamos a ponerlo esto en una en un mapilla bueno gente ha acelerado un poco esto porque a ver no tenemos que tienes que o no queréis ver cómo estoy yo creando aquí está este documento pero bueno aquí tenemos los resultados son las bonificaciones como ya hemos visto lo que me parece un poco guapillo es que los tres salieron más o menos igual y pues ya vemos este es talento número 2 o el árbol de talento tenemos 89 restantes aquí tenemos 90 restantes que no es muy esto y aquí tenemos otros 89 restantes o sea este es árbol número 2 este es árbol número 3 y este es árbol número 1 o sea el talento no son árboles voy a mandar a este para que no me ataquen para un poco resumir los talentos número 2 y es bastante diferente con eso estamos aquí en número 1 hemos comenzado con el trot hemos ido al 3 y ahora estamos en 1 1 y 3 son bastante diferentes donde también se nota en el reporte o sea si vamos a ver aquí un poco este es el 1 89 y este es el 3 bastante interesante esto si vemos también las bonificaciones o sea las estatísticas vemos aquí talento número 1 y número 3 lo que cambia así es un poco el el ataque como vemos tenemos menos ataque pero lo que tenemos más es daño de contraataque infligado que aquí tenemos pero pero ataque de enfermedad y aquí tenemos un 4% lo que también cambia es el daño de habilidad del héroe del héroe que aquí tenemos 4 y en este tenemos 8 pero en particular es bastante bastante parejo o sea no cambia mucho por ir otro por otro lado lo que sí es el ira tienes un poco más de ira y tienes un poco más de contraataque que lo bueno del contraataque es si hay varias atacándote a ti con el contraataque vas a hacer daño también a ellos y esto aquí era un 1 contra 1 interesante sería en guerra probarlo pero bueno tampoco quieras probar tus talentos en guerra y luego vamos al número 2 que era un poco de otra manera tenía un poco más en mágica o en mágico y aquí vemos también un poco que más de defensa no no más defensa no que tampoco tiene contraataque lo resto es casi igual tiene un poco menos de ataque un poquillo menos y bueno yo por sí me voy a quedar con el talento lo que tenía el número 1 porque me parece que es el mejor por el contraataque porque inflige contraataque tiene menos de menos daño de habilidad o daño de infligado del héroe o sea el daño habla de héroe infligado pero bueno 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 gente este era el vídeo no sé con qué talentos quedáis vosotros y yo me voy a quedar con el número 1 porque el tema de contraataque lo veo bastante interesante ya que te van a dar varias marchas en el campo y no es un 1 contra 1 esos test son un poco peligrosos pero para ver más o menos lo que va pues no está mal no está mal pero bueno yo me quedo con el número 1 que está aquí si te gusta más número 2 los dejo aquí y este es el número 3 yo por si número 1 me lo voy a quedar porque también así no me gasto gemas pero el tema de contraataque como ya dije me gusta bastante así que gente si os ha gustado si os ha ayudado este vídeo pues darle like suscribiros y nos vemos en otro vídeo chao chao gente nos vemos y